bienvenidos estimados colegas mi nombre es miguel cárdenas y en el vídeo de hoy veremos la manera como obtener un reporte sobre los estudiantes que han ingresado a nuestra aula virtual primero ingresamos a nuestra aula en la cual somos responsables en este caso usaré el aula de entrenamiento docente a modo de ejemplo ingreso al aula y deslizaré la barra hacia la parte inferior ingresaré a la opción o sección herramientas del curso inmediatamente veremos estas herramientas e ingresaré a la sección informes de moodle rooms observar esta pantalla por defecto debo verificar que en la parte superior esté habilitada la opción informes del curso tal y como está aquí informes del curso luego a continuación el aula sobre la cual voy a sacar el reporte e inmediatamente voy a la última sección en la cual presiono sobre la flecha hacia abajo y veré diversas opciones con qué opción encontraré o me permitirá sacar la lista de personas que han participado han ingresado a nuestra aula con esta opción lista inmediatamente ingreso a la zona de filtros para poder crear con mayor exactitud el reporte en este caso que lo que yo deseo revisar cuá a quienes son las personas que han ingresado a nuestra aula virtual en un intervalo de tiempo en este caso voy a elegir por ejemplo desde el 17 de octubre hasta el 30 de octubre y generó el informe inmediatamente obtendré el reporte están aquí todos los miembros o participantes de la asignatura los cuales han ingresado a nuestra plataforma que puedo hacer con este reporte puedo exportar en dos formatos csv o xls la otra acción que puedo realizar es marcar a uno u otros estudiantes y enviar un mensaje fácil espero que sí gracias